Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí saludándolos de nueva cuenta a su amigo Diboneos en un nuevo video aquí para el canal. Vamos a estar subiendo videos uno por día, esperando que les gusten. Recuerden que yo trabajo de diseños sencillos y de salón, chicas, para aquellas personas que quieran aprender un diseño sencillo, un diseño que puedan meter a la mesa de trabajo, pues aquí les traigo a compartir estos diseños que les paso a mostrar. En esta ocasión, como me estoy adaptando a estas manitas para trabajar y traerles diseños, vamos a hacer los videos un poquito más largos porque les quiero pasar a mostrar el limado, el pulido, la aplicación de cristales, también lo que es el gel y algunas cositas más, algunos tips que yo les pueda ir dando. Entonces, toda aquella persona que les gusten los videos largos, pues los acompaño que se queden a mirar desde el principio hasta el final y que si gustan se suscriban al canal si no están suscritas o que les regalen un like si les gusta el diseño. También les agradecería mucho que compartieran en sus redes sociales para que más gente se diera cuenta de mi existir aquí en el YouTube. Y pues bueno, espero que se encuentren muy bien, ya tengo tiempecito que no subía videos, pero como les dije, pues ya me voy a poner otra vez las pilas, voy a andar activo aquí por mi canal. Y pues aquí les voy a empezar a narrar lo que es el diseño. Aquí estamos utilizando un color vino, un vino tinto, un color muy bonito, es de la marca de Fantasy Neos. Y estamos utilizando también un color Rose Gold de la colección Rose Gold de Fantasy Neos. Lo estamos aplicando solamente, como pueden ver, la mezcla de área de punta hacia área de peralte, un poquito menos, menos abajo, o sea, un poquito más abajo de peralte, pero por ahí. Vamos a ir aplicando algunas uñas como esta, como la que acabamos de hacer. Aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando solamente la mezcla Rose Gold desde área de cutícula hacia área de punta. Y pues la vamos a ir presionando bien. Recuerden que yo siempre empiezo del peralte, chicas, como siempre les he dicho yo en todos mis videos desde que yo existo aquí en el YouTube, yo siempre empiezo de peralte. Y voy presionando con la punta del pincel para sellar muy bien lo que es la perla. Para el momento de que yo también aplique la segunda perla, no me quede ese escaloncito o no me quede como una pancita en esa zona. Entonces yo siempre voy presionando con el pincel. Aquí recuerden que son dedos, son manos de práctica, chicas, pero más o menos se le asimila lo que es una mano real. Vamos a estar aplicando la segunda perla del área de cutícula. Esta la vamos a llevar hacia área de cutícula sin llegar a tocar la piel. Recuerden que si ustedes llegan a tocar piel en esta zona y no retiran lo que es el exceso, puede haber levantamiento o a la vez que ustedes estén limando le puede doler a la clienta. O sea, la pueden lastimar porque el momento en que el acrílico hace contacto con la piel, se pega pero sí duele al momento de despegarlo y aparte puede quedar levantamiento en esa zona y se le van a caer las uñas a las clientas. Entonces lo que estamos haciendo es aplicarla muy bien. Aquí voy a aplicar otra perlita más en el área de cutícula porque siento que le faltó. Tampoco quiero que se vea como un hueco porque ustedes, si ustedes han hecho este tipo de aplicaciones, no sé si les ha pasado que el momento en que ustedes no aplican mucho por ahorrarse un poquito de mezcla o no sé, no aplican el suficiente grosor en el área de cutícula, en el área de la uña natural, les queda como un huequito y el momento de encapsular ese huequito se ve como si no estuviera la uña bien limada. O sea, sí se llega a reflejar lo que es el error. Entonces yo por eso les aconsejo que sus uñas siempre les queden lo más rectas. O sea, al momento de hacer la aplicación, lo más parejito, lo más recto, sin hoyitos, sin borditos para que sus uñas les queden súper, súper, súper bien. Estos videos, chicas, son para todas aquellas personas que están aprendiendo aquí en el mundo de las uñas o aquellas personas que ya tienen experiencia pero quieren agarrar algo de estos diseños, pues aquí están. Por eso yo se los traigo a compartir. Ahí disculpen que se vea mi, perdón, mi tripié, pero este, pues no tengo otra forma de cómo acomodarlo, se tiene que ver y espero que se aprecie bien lo que estamos haciendo aquí en la aplicación de uñas. Espero que se aprecie bien. Déjenme en los comentarios, déjenme saber qué les pareció lo que es el diseño, los colores, déjenme saber si les gustó como la calidad del mismo video para yo saber. O ir viendo que voy mejorando lo que es en la toma de video al momento de estar grabándole los diseños. También quiero que me pongan aquí en los comentarios, chicas, qué colores quieren que yo utilice para hacerles el siguiente video. Yo estaré al pendiente y pues que le regalen su corazoncito, que le regalen su like al video para yo así inspirarme en más diseños. Aquí estamos haciendo la aplicación, chicas, del tono vino tinto. Ese color es muy exagerado o muy escandaloso, se le puede decir. Entonces ustedes tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado al momento de estar haciendo las aplicaciones de cada perla de el área de cutícula y el lateral de la uña natural. Porque si ustedes no presionan, o sea, si ustedes ponen la perlita muy aguadita o si se les escurre mucho, este color les va a pigmentar a la clienta todo lo que es el dedo. Entonces tienen que tener mucho cuidado en las aplicaciones. Si ustedes no son acostumbrados a trabajar con perlas medianas o perlas grandes, trabajen con perlas pequeñas, pero traten de agarrar la humedad suficiente. Si no te sabes cómo agarrar la humedad suficiente en tu pincel, yo tengo un video aquí en mi canal. Si gustas pasar a mirarlo, a estar entre los videos que está, pues aquí está en mi canal. Y pues te invito a que pases a verlo. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar una perla en el área de punta y la estamos difuminando porque me faltó en área de peralte. Esto lo estoy difuminando muy bien para que no se vean lo que son las divisiones de cada perla. Presiono nuevamente y después pues veo si ya no me falta o si me falta. Esta uña del dedo anular, el dedo medio, pues vamos a dejarlo así en color vino tinto solamente. No la vamos a poner mezcla y vamos a pasar al dedo índice. Si ustedes se fijan, chicas, la uña del dedo pulgar, la que se alcanza a ver ahí en mi dedo pulgar también, o sea, la uña de la manita, es como un rojo sangre. Esa uña yo ya la tenía hecha porque yo tenía pensado hace bastante tiempo, antes de que yo dejara de subir videos, en hacer un diseño, pero ahí se había quedado esta manita. Entonces, pues ya ahorita haciendo este diseño, haciendo este videíto, quise darle un poquito de parecido a lo que es las mezclas que estaba utilizando en la uña del pulgar, pero solamente que utilicé aquí el vino tinto y allá utilicé un rojo sangre de fantasineos también. Aquí ustedes pueden observar que en el dedo índice estamos aplicando la perla del área de cutícula. Esta vean como yo la llevo hacia el área de cutícula siempre y cuando no me suba a ella y después con la punta la voy difuminando, la voy difuminando y, perdón, después con el cuerpo, el pincel, la voy difuminando. Con la punta del pincel hay que sellar el área de cutícula. Ya lo que ustedes están viendo aquí es que yo estoy limpiando con un lateral del pincel la piel de la manita porque recuerden, chicas, que aunque sea una mano de práctica, aunque sea un dedo de práctica, ustedes tienen que limpiarle como si fuera una clienta porque así ustedes se van a ir acostumbrando a hacer lo que es su trabajo bien correctamente desde el principio y van a dejar de batallar al momento de ustedes estar limando o que la clienta se vaya contenta, satisfecha con su mismo trabajo. Aquí estamos aplicando la perla de la mezcla Rose Gold y después de esto la vamos a presionar con la punta del pincel. Vean cómo yo trabajo las perlas. Es fácil, chicas, es fácil. Solamente la voy trabajando con la punta del pincel, llevándola hacia área de peralte y después con el cuerpo, vean cómo le doy palmaditas. Tampoco estoy presionando mucho, solamente es presionarle poquillo para que quede bien incrustado en lo que es el color rojo tinto, vino tinto, perdón. Aquí les muestro cómo quedó la aplicación solamente de los colores y de la mezcla. Después de esto vamos a pasar a encapsular, también les quise aquí mostrar. Yo en todos mis videos, chicas, vamos a volver a los videos cuando yo los hacía. Yo les voy a empezar a mostrar la encapsulada, les voy a empezar a mostrar la pegada de cristales, todo eso, todo, todo, chicas. Yo les voy a empezar a mostrar todo. Aquí estoy, pues, acomodándome para empezar a encapsular lo que es la uña del dedo meñique. Vamos a estar aplicando la perla en el área de peralte. Aquí yo cometí un error, chicas. Es un error leve, pero si no eres muy listo, no listo, si no tienes experiencia, lo que te puede llegar a pasar es que te forme burbujas. Aquí ya estoy solucionando el problema. Si ustedes pueden observar, humedecí mi pincel y humedecí la base roja o la base de vino de la uña para evitar esos puntos blancos o esas burbujas en las uñas. Aquí ya solamente estoy presionando con el cuerpo del pincel, con los laterales, en los faldones también. Recuerden ustedes, pues, ir presionando muy bien para evitar que les quede mucho faldón o que les quede lo que es el acrílico de disparejo. Aquí con la punta estoy desapareciendo la línea que me quedó porque recuerden que yo apliqué lo que es el acrílico cristalino antes de humedecer lo que es la base. Entonces tuve que presionar para desaparecer o difuminar esa línea. Aquí vengo con otra perla en el área de cutícula. Es un poquito más grandecita, pero a la vez un poquito menos húmeda. Solamente la voy a presionar, como ustedes observaron, la presioné y después con el cuerpo del pincel, miren aquí con la punta, la llevo bien a cutícula y después con el cuerpo la voy difuminando hacia área de punta. Esto es para que el acrílico te quede parejito y no tengas que estar encapsulando, poniendo y aplicando y aplicando y aplicando perlas. Solamente yo encapsulo así. Las uñas no me quedan gruesas, las uñas me quedan del grosor que deben de ser. Claro, claro está que si una clienta te las pide gruesas, pues tú aumentale. O si te las pide delgadas, si le haces de esta manera, te van a quedar delgadas. Aquí estamos aplicando la perla del peralte, la estamos difuminando de lado a lado. Después, de igual manera con la punta del pincel, vean como yo difumino la línea de donde empieza la primer perla que apliqué y después con el pincel voy presionando los laterales. Faldones, siempre y cuando no perdamos lo que es la forma de la uña. Por eso yo presiono bien los faldones. Difumino donde debo difuminar y presiono donde debo de presionar para evitar perder la forma de la uña. En esta ocasión ustedes pueden observar claramente que son unas uñas coffin. De hecho, van a ser uñas coffin en casi todos los videos porque estos tips son en punta estilero. Nada más les corto lo que es la punta para hacer esta punta. Pero si quieren en forma cuadrada... Ay, perdón. Si quieren en uña cuadrada o en uña estilero, pues ustedes me pueden dejar aquí en los comentarios. Aquí ya les mostré los encapsulados. Después aquí, ahora si no se me pasó humedecer la base de la uña. Recuerden, esto chicas es un tip que yo les paso a mostrar. Casi en todos mis videos les decía, siempre hay que humedecer las bases de las uñas obscuras. Como en este color hicimos la uña vino tinto. Es un color muy oscuro, entonces yo tengo que humedecer esa base. Porque si no, en el momento que ustedes agarren la perla de cristal, muchas veces les van a quedar burbujas. O muchas veces les quedan como tipo puntitos blancos. Entonces, pues se ve feo el diseño. Después de esa perla que yo acabé de aplicar ahí, voy a aplicar la perla del área de cutícula. Y de igual manera, con la punta del pincel, ustedes pueden observar, la presiono y punta de pincel para sellar el área de cutícula. Esto te va a ayudar bastante a sellar el área de cutícula perfectamente y que no te quede ningún tipo de levantamiento. Espero que estos videos no les aburran, chicas. Por favor, también lo que les quiero pedir es que si sale un anuncio en el momento que ustedes están viendo aquí el video, échenselo. No les cuesta nada, son 10 segundos, no les cuesta nada. Con eso me estarían apoyando bastante. Entonces, aquí vamos a empezar a limar con una lima 100-100. Bien, estas limas ya están viejitas, o sea, ya están gastadas. Son las que yo utilizo para mis videos, para no agarrar limas nuevas o estarlas utilizando en videos. Entonces, yo agarré una lima 100-100. Recuerden ustedes que si van a limar con limas 100-100 nuevas, hay que retirar los filos frotándola con otra lima para evitar cortar a las clientas. Recuerden, vean cómo yo agarro lo que es el dedito, cómo lo agarré. No sé si se fijaron cómo agarré lo que es el dedito para evitar llegar a cortar a la clienta. Esta es una punta diamante, grano medio. La vamos a estar utilizando aquí un poquito en el video y después vamos a estar cambiando a otra punta que es la punta de 5 en 1. Ya te deja así como tipo, como te les podría decir, como si estuviera ya pulida. Pero, pues no, verdad, yo todavía, aparte de yo limar con el drill, todavía le doy una pasadita con la lima de mano para dejar, pues, cero rayaduras. Y también asegurarme de que no quede dispareja o compositos las uñas. Yo aquí estoy limando, como pueden ustedes observar, perdón, de lado a lado. Me voy yendo a los laterales sin llegar a tocar la piel. Eso es muy importante, chicas. Si ustedes no están diestras con el drill, pues, se lo van a tener que aventar a mano. Pero si ustedes ya están diestras con el drill, pues, todas sabemos que no tenemos que tocar lo que es la piel. O utilizar las puntas de seguridad. O sea, que tengan redondito en la punta sin filo para evitar cortarlas. Esta es la 5 en 1, la que les estábamos, las que les estaba platicando. Y la vamos a estar utilizando solamente para darle una pasadita más a lo que es la uña. Para, este, pues, para dejarla perfeccionada, ¿no? Para perfeccionar lo que es la fase del limado. Vamos a estar dándole de un lado hacia otro muchas veces o varias veces. Te enseñan a que solamente es hacia un lado. Yo en mí, en mí, yo siempre le doy de un lado de izquierda a derecha. Pero a la misma vez, o sea, me voy, le voy dando como que parejo para evitar dejar positos. Es muy importante, chicas. Dominar el drill es importante. Se ve fácil, pero si te llevas tu tiempo para dominarlo, pues, al 100. Vamos a limar. Como yo les dije, soy muy terco. Vamos a cuadrar punta. Aquí en este lado. Vamos a dar una limadita en los laterales. Solamente por si la lima me dejó así un poquito de curiosito. Y después vamos a dar una limada envolvente. Recuerden, vean como yo pongo el dedo pulgar para evitar pasarme hasta el área de piel. Eso te ayuda bastante. Aquí le estamos dando una limadita envolvente, como les dije anteriormente, a lo que es la uña. Aquí se las voy a pasar a mostrar. Aquí solamente les estoy dando de arriba hacia abajo para emparejar. Y les voy a pasar a mostrar que no quedó recta. O sea, quedó con superalte lo que debe ser. Y no quedó con postitos. Vamos a darle una pulida. Vamos a empezar con este buffer, que es un buffer de Fantasy Neos, ya viejito también de igual manera. Vamos a empezar con el lado más áspero para quitar cualquier tipo de rayadura. Y ya para pulir, para que la uña quede brillocita, vamos a darle una pulida con el lado más fino. Ustedes pueden apreciar ahí cómo es que cambia de volada. O sea, se ve el cambio luego cuando empiezas a pulir. Así es como quedó lo que es esta uña. No sé si les haya mostrado otra. Pero, dependiendo del tiempo del video, sí, nomás les mostré una. Les voy a pasar a mostrar así varias uñas cuando yo lime. Pero espero que con esta uña, si no la entendiste cómo yo lime, puedes regresar el video. Y puedes poner un poquito más de tensión para que ustedes vean cómo es que yo limo. Aquí estamos aplicando cristales. Son cristales del número 5, 4 y del 6. Vamos a aplicar unos cristalitos solamente para darle un poquito de luz, un poquito más de brillo a este diseño. Y pues estas uñas, chicas, ustedes las pueden utilizar para cualquier ocasión. Son unas uñas muy elegantes, muy bonitas. El color vino, recuerden que combina con todo, la verdad. Con todo combina ese color. Está muy bonito. Y ustedes pueden combinar sus uñitas como ustedes quieran. Pueden decorarlas como ustedes quieran. Aplicar los cristales como ustedes gusten. Si ustedes quieren recrear este diseño tal y cual, pues adelante. Me lo pueden compartir por Instagram y yo por allá las estaré mirando. Yo solamente les traigo a compartir estos diseños que me salen a mí de la mente en el momento que yo estoy grabando. No crean, chicas, que yo saco diseños de la web o que yo le copio los diseños a otras personas. No. Esos diseños me salen así de repente. Y pues yo se los traigo a compartir a ustedes. Espero que les gusten. Espero que les den mucho cariño con un super like. Que dejen sus comentarios aquí. ¿Qué les pasó? ¿Y qué les parece que volví a YouTube otra vez? Ya después de tiempo. Que la verdad sí me quedé fuera de YouTube algún día, unos meses. La verdad que sí. Pero pues ya andamos de vuelta por aquí otra vez. Espero que me sigan apoyando. Y pues a las que están llegando nuevas aquí al canal. Muchas gracias y bienvenidas aquí al canal. Y espero que les guste el contenido. Que les agrade el contenido aquí del canal. Porque pues yo sé que está llegando gente. Veo los comentarios y veo que se suscriben. Y veo que me dicen que tienes una suscriptora más. Esto me da muchísimo gusto de que el canal no decaiga. Sino que en vez de caer va aumentando. Muchas gracias. Ya somos 171 mil personas aquí en el YouTube. Y pues esperamos seguir creciendo más, ¿verdad? Aquí solamente, chicas, estamos haciendo la aplicación de cristales. Vamos a aplicar algunos cristales aquí en el dedo anular. Y después de esto vamos a hacer la aplicación del gel. Vamos a estar aplicando esta resina. Que es la resina de... Ya no me acuerdo de cuál es la resina, chicas. De GC, creo. No, no es de GC. Bueno, en fin, no sé. No me acuerdo muy bien. En el próximo video se las muestro, chicas. Y estamos utilizando un palillo de cera para levantar los cristales. Como les dije, son cristales del 4, del 5 y del 6. En esta ocasión estamos aplicando puros del 4. En esta uña del dedo anular son cristales pequeños, no son muy grandes. Entonces, del 5, perdón, estamos aplicando puros del 5. Y al final de la hilerita vamos a estar aplicando algunos del 4. Para que le dé como que de mayor a menor. Se vea un poquito más bonito el diseño. Y la verdad, pues el diseño me gustó. El diseño me gustó. Espero que también a ustedes les guste. Espero que se la pasen bien agradable en este video. Y espero que hayan aprendido algo de la aplicación. Recuerden que yo solamente les paso a compartir lo que yo sé. No soy un máster. Pero me defiendo, chicas. Me defiendo. Y pues aquí están los resultados. Ahorita más adelantito lo van a estar viendo. Cómo es que quedó el diseño. Les voy a traer muchos diseños más. Uno por día. Espero primero Dios. Uno por día. Ahora sí vamos todos para adelante. Porque pues ya, ya lo había abandonado mucho mi canal. Y pobrecito, ¿verdad? Entonces voy a subir un diseño por día. Y espero que les agrada. Y cada diseño que yo lo haga. Lo voy a hacer con mucho cariño para ustedes. Como les dije, déjenme sus sugerencias. Sus tipos de tonos que a ustedes les gusten. Y pues yo con mucho gusto les estaré diciendo un diseño con los tonos. Para ver qué les parece a ustedes. Entonces ya después de haber aplicado los cristales. Ustedes pueden observar ahí. Vamos a hacer la aplicación del gel. Recuerden, chicas. Que ustedes antes de aplicar el gel. Bueno, en esta ocasión le pueden aplicar un poquito de primer. Debajo de los cristales. Bueno, abajito de los cristales. Y a las uñas que no llevan cristales. Aplicarles una capita de primer en el área de cutícula. Y otro en punta. Para que su gel tenga más adherencia. Es raro ahora el gel que se llegue a levantar. O que se llegue a craquelar. Pero aún así pues son cosas o son tips que yo les puedo dar. Y a mí siempre me han funcionado. Yo siempre le hago así. A mí siempre me funciona. Este, pues espero que les haya gustado bastante a ustedes este diseño. Como les dije anteriormente. Pues es un diseño de salón. Un diseño fácil. Rápido de hacer. Lo pueden hacer en cualquier tipo de uña. Ya sea cuadrada, estilero, coffin. O este, pues uña corta, larga o mediana. En esta ocasión estuvimos utilizando un número 5 de la uña. Para que ustedes puedan ver lo que son los diseños bien. Para que los puedan apreciar bien. O sea, lo más que se pueda. Pero ustedes recuerden que hasta en una uña del número 2. La pueden hacer. Como les dije, la pueden hacer en una uña larga, corta. O una uña mediana. Como ustedes gusten. Ya aquí adelantito les muestro el resultado final. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado el diseño. Estas son las uñas que les acabo de hacer a ustedes. Están muy bonitas la verdad. Están muy, muy bonitas. Me gustan bastante. Espero que les haya agradado. Y pues les haya gustado bastante. Y muchas gracias por el apoyo que le han dado a este canal. Y que me han dado a mí mismo. Este, y pues nos estaremos viendo, viendo y viendo cada día de la semana. Aquí, primeramente Dios. Vamos a estar subiendo video tras video. Sin descansar. Como le hacíamos antes. Cuando yo subía videos por día. Un video por día. Y pues ahora sí me despido, chicas. Yo soy su amigo Diboneo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez.